Ahí, buenas tardes, Iberia 3405, Maragena, Seriget. Iberia 3405, buenas tardes, por tanto, volada, hay que hacer el piloto para 5000, 1030, autorizada completa 10, 30, 30. Va a prestar los 5000 pies, con 1030 y autorizados y des, que se puede estar en salida de su piloto, pero que está. Da, viene. Speed, minus. FLAB 3 FLAB 3 18,97 40, 100, 0,20 20 minutos, máximas de 20 kilómetros copiado, ya ya 3, 4, 5, 2, 2, 2, 3 0, 2, 0 se han cruzado bastante más Información, de firmatura moderada en requerimiento de emisión no dedicado a la columna 4 Bueno, entonces el BORON, BORON FLAP subida positiva, tren arriba Sí El viento se la tiene 200 He pasado dos mínimos por una vista Me quedo ya entre rojas Viento sigue igual 100 50 40 30 20 Ahí te he visto Estamos en el suelo Vueles, fuera, con las reversas armadas y con potencia Nos deja en aire Ahí estamos Pasando por 120 10 nudos Todo tuyo cuando quieras